Ah, vale A ver Primero, por si acaso, a ti te voy a llevar directamente aquí Hombre, no Vamos a ver Aquí, bibliotecario Ah 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 En teoría Ah 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 No, no Ah Gracias. No me cuadra. Gracias. 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 Una vez que tengamos el de reparación Por si acaso te voy a convertir Hola a vos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy aquí echando mi Minecraft anual Una vez al año Siempre cae una partida Vale Pensemos Ahí tenemos uno de reparación Bueno de hecho ya me lo puedo comprar Sí ¿Qué coño hago? No 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?